Espérate, porque si tú crees en los milagros, esta oración va a liberar tu matrimonio, va a sanar tu relación. Escúchame bien, con esta oración que voy a hacer por tu matrimonio, las cadenas se van a romper y los daldos se van a desactivar. Si este video llegó hasta ti, es porque Dios sabía que tú ibas a ser bendecido con esta oración. Era porque Dios sabía que tú necesitabas que oraran para que tu matrimonio fuese libre, para que tus hijos se sanaran, para que tu relación, aleluya, gloria al Señor, se rompiera la cadena en tu relación. Yo quiero que tú después de mí, por favor, repita esta oración poderosa que va a romper la cadena en tu vida, en tu familia y en tu matrimonio. Yo le creo a un Dios vivo. Aleluya, gloria al Señor. Y yo quiero que tú repitas esta oración. Tú necesitas la oración, sí, yo lo sé. Y yo quiero que antes de orar, por favor, que tú puedas compartir esta oración con alguien que también la necesita y que va a ser libre. Ah, tú no eres casado. Bueno, pues compártela con tus padres, compártela con tu familia, que quizás ellos tengan, estén batallando con su matrimonio o en su pareja o en su relación amorosa. Porque esta oración que voy a hacer, el Señor sabe por qué me mandó a hacerla. Y es porque alguien, y pueda ser que seas tú, aleluya, que va a comenzar a recibir una bendición de liberación en su vida amorosa, en su matrimonio o en su familia, en el nombre de Jesús. Por favor, yo necesito que tú hagas y repitas esta oración después de mí. Amado Señor Jesús, amado Dios, en esta hora, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, repítelo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú rompas todas las cadenas en mi matrimonio. Padre, que tú cambies a mi esposo, que tú cambies a mi esposa, aleluya. Que tú rompas la cadena, Dios mío, Padre, que todo lo que no hace la guerra, Padre, se vaya de nuestro camino. Por favor, repítelo después de mí. Señor, si hay alguna tercera persona en mi matrimonio, que se vaya en el nombre de Jesús. Echa fuera todo lo que a ti no te agrada de mi vida, de mi matrimonio. Wow, aleluya, gloria al Señor. Repítelo. Señor, rompe las cadenas en mi hogar. Señor, repítelo, rompe las cadenas en mi hogar. Wow, yo siento que un milagro del Señor está aconteciendo. Rompe las cadenas en mi hogar. Padre, libera mi matrimonio. Padre, te pido en el nombre de Jesús, porque tú eres todopoderoso, Señor. Tú rompes todas las cadenas, Señor. Yo te conozco, yo sé que tú eres un Dios milagroso. Por favor, repite conmigo, repite esto. Señor, libera ahora, Dios mío, mi matrimonio. Rompe las cadenas, repítelo. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Señor, toda tercera persona que se haya metido en mi matrimonio, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre, en el nombre de Jesús, que tú la quites delante, Dios mío, de la bendición que tú me has entregado, Señor. Porque tú me has entregado una bendición y yo la quiero recibir con mis manos, Señor. En el nombre de Jesús, repítelo, por favor. Padre, libera mi matrimonio. Quebranta toda maldición. Declaro inoperante. Repítelo con fe. Repítelo con fe. Declaro inoperante todo lo que me hace la guerra en mi matrimonio, Señor, porque yo te creo, Dios mío. Y así, Señor, como tú, Padre, cuidaste a Sadrán, Mesías y a Bennego, porque yo sé que tú eres fuerte, eres grande, eres poderoso. Y yo sé que tú eres un Dios milagroso. Yo sé que tú vas a hacer un milagro en mi familia. Que tú vas a hacer un milagro en mi matrimonio. En el nombre de Jesús, yo he visto a Dios obrando en mi matrimonio. Señor, y yo te creo que tú vas a obrar en la vida de esa persona. Repite estas palabras, por favor. Dios mío, me encomiendo delante de ti, porque yo creo que tú vas a romper la cadena en mi matrimonio. Porque yo creo que ya hay un milagro que tú estás haciendo en mi matrimonio. Señor, tú vas a organizar el corazón de la persona, Dios mío, que tú me has entregado. Señor, tú vas a trabajar en mi vida. Repite esta palabra, voy a poner de mi parte, Dios, porque yo sé que tú vas a restaurar mi hogar. Voy a poner de mi parte, porque yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro. Que tú te acuerdes de mí como te acordaste, Dios mío, de Lázaro. Que aunque tenía cuatro días de muerto, Señor, Padre amado, yo te pido que tú hagas ese milagro como lo hiciste en la vida de Lázaro. Padre, que tú libertes mi matrimonio. Que tú rompas todas las cadenas. Que tú reprendas al diablo en mi matrimonio y en mi familia. Que tú reprendas todo demonio, aleluya, gloria al Señor. Y que quebrante todas cadenas, Señor, Padre amado, que detienen la bendición en mi hogar, en mi familia, en mi casa. Señor, repítelo, por favor. Esta oración está rompiendo cadena, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y si tú repites esta oración, como te dije, tú vas a comenzar a ver los cambios en tu vida. Porque yo he escuchado con mis oídos como personas han testificado que a través de una oración de estas, el Señor ha rompido cadena en su vida y en su matrimonio y han sido libres. Por favor, continúa la oración. Señor, yo te pido que si hay alguna tercera persona, Señor, que si hay algún demonio que está parado en la puerta de mi hogar para que nada pase bien en mi hogar, repítelo, para que las cosas no acontencan bien en mi hogar, repréndelo, échalo fuera. Señor, rompe las cadenas de maldición en mi hogar, rompe las cadenas de maldición en mi hogar, rompe las cadenas de maldición en mi pareja y en mi, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido que tú rompas la cadena, que tú libertes, Dios mío, Padre eterno, Dios, y que tú te entres en mi casa. Dígalo, por favor, después de mí. Éntrate en mi casa, éntrate en mi habitación, Señor. Padre, paseate en mi hogar, paseate en mi matrimonio. Señor, rompe las cadenas, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Dios mío, dame nuevas fuerzas, dame nuevas fuerzas para yo seguir luchando, para yo seguir confiando en ti, esperando en ti, Señor, porque ha sido duro. Repítelo, yo sé, ha sido duro, Señor, y me han faltado la fuerza para yo seguir luchando con esto, pero yo sé que tú eres poderoso y que tú vas a hacer un milagro. Yo lo creo, que ya tú estás obrando un milagro. Créalo conmigo, yo lo creo, que ya tú estás obrando un milagro. Y yo tengo fe, Señor, de que tú ese milagro lo vas a ejecutar en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, porque yo creo que tú eres un Dios que hace milagro. Señor, repita esta oración conmigo. Señor, si tú le dijiste a David que no se preocupara, que tú ibas, Dios mío, Padre amado, a derribar el gigante. Si tú le dijiste a Moisés que no se preocupara, que tú ibas a estar con él todos los días de su vida. Y como le dijiste en Éxodo 14, 14, repítalo, por favor, así mismo como yo lo estoy haciendo con fe. Y usted repítalo con fe. Señor, si tú le dijiste a Moisés que, Padre, que tú ibas a estar con él, Dios mío, y que tú ibas a abrir el mar delante de él y delante de tu pueblo. Yo sé y confío en ti, Señor, que yo soy tu hijo y que tú vas a Baki, Masaya, Libasaya. Yo siento la presencia de Papi aquí en esta cabina. Y yo sé que ahí en tu hogar donde tú estás, las cadenas están comenzando a romperse. Si tu esposo, tu esposa estaba atado por el alcohol, yo quiero que tú entiendas que las cadenas se están rompiendo. Si estaba atado por drogas, si estaba atado por mujeres ajenas, por hombres ajenos, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú entiendas que las cadenas se están comenzando a romper y que todo va a comenzar a cambiar. Repítelo, por favor. Si tú dijiste, Señor, repítelo después de mí. Si tú dijiste, Señor, que ibas a estar con Moisés y cumpliste. Si tú dijiste, Señor, que ibas a estar con Daniel y lo defendiste de la boca de los leones. Eme aquí. Dilo, dilo. Eme aquí. Wow, Dios mío. Aleluya. Veo una mujer que está llorando en este momento y que Dios está comenzando a trabajar en su matrimonio. Y Dios te dice, yo soy quien he permitido cada cosa. Pero tranquila, porque te voy a bendecir. Lo voy a traer a tu hogar. Te voy a devolver tu casa. Te voy a devolver tu matrimonio, Maquiba, Masaya. Te voy a devolver tu familia. Dios le dice a alguien, yo te prometí y yo lo voy a cumplir. Oh, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de mi nitración. Ahora, en el nombre de Jesús, aleluya. Veo una mujer que dice que ya no me quedan fuerza. Es que ya no me quedan fuerza para seguir luchando con esto. Mi esposo se fue. Mi esposo se metió con otra. Ya no me quedan fuerza. Dios te dice, sí, yo estoy contigo. Recibe fuerza, hija mía. Recibe fuerza, porque yo estoy contigo. Dios le dice a un hombre, recibe fuerza, porque yo te voy a sacar de ahí, de donde tú estás. Te voy a sacar de ese lugar del hecho, de donde tú estás, para bendecirte, para honrarte, para darte nueva fuerza. Dios te dice en este momento, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar solo, porque así como estuve con Moisés, así como estuve con Elías, que cerré y abrí los cielos por su palabra, a través de esta oración que tú estás haciendo, Dios inclinará su oído y va a quebrantar, va a romper la cadena en tu vida, en tu matrimonio. Aleluya. Ale, alabado sea Dios en tu familia. Va a romper la cadena, va a abrir una puerta en tu casa para que comience a entrar la bendición en el nombre de Jesús, porque yo le creo a un Dios vivo. Yo le creo a un Dios que ha hecho milagro a distancia, que a través de esta oración que yo estoy haciendo, Dios está rompiendo cadena. Y yo quiero que tú, aleluya, termines esta oración conmigo, porque voy a orar por ti también. Aleluya. Después que tú repitas esta oración conmigo, aleluya, que terminemos esta oración de tú repetirla. Aleluya. Yo voy a hacer una oración poderosa y te voy a dar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Pero por favor, no dudes en compartir este video en cinco, en cuatro grupos, para que alguien a través de ti sea bendecido con esta oración de liberación. Alguien que está esperando que Dios le hable y Dios le va a hablar a través de que tú vas a compartir este video y alguien va a recibir una bendición en el nombre de Jesús y liberación en su hogar, como tú estás recibiendo un milagro ahora. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús ahora. Aleluya. Repítelo conmigo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Padre amado, que tú hagas un milagro en mi vida. Dígalo, que tú hagas un milagro en mi familia. Dígalo, que tú hagas un milagro en mi pareja. Dígalo, que tú hagas un milagro en mi pareja. Repítelo, rompe las cadenas. Repita esto siete veces, por favor. Repita esto siete veces. Señor, tuyo es el poder. Dígalo, dígalo. Primera, tuyo es el poder. Segunda, dígalo, tuyo es el poder. Tercera, dígalo, tuyo es el poder. Cuarta, dígalo, tuyo es el poder y tú puedes hacer la obra. Quinta, dígalo, tuyo es el poder y no hay nada imposible para ti. Sexta, tuyo es el poder y yo creo en que tú vas a hacer un milagro. Tercera, séptima, hay cadenas que están cayendo por el suelo en tu hogar. Hay cadenas que están cayendo por el suelo en tu matrimonio. Alabado sea el Señor. Dios puso este sentir en mí de orar por tu hogar, de orar por tus hijos, de orar por tu casa. En el nombre de Jesús. Hay personas, aleluya, veo una persona en el nombre de Jesús que se encuentra acorralada por las deudas. Está perdiendo su casa. Aleluya, gloria al Señor. Abasaki, marabasaya. Aleluya, y no es por poco, es por mucho. Aleluya, y son en dólares. Pero escúchame bien, Dios va a abrir una puerta. Dios va a abrir una puerta para saldar. Saldar, porque esa casa te la dio el Señor. Y esa casa le pertenece a tus hijos. Porque fue una honra. Dios te honró. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. Veo a un hombre. Aleluya. Lo veo, aleluya, que está. Aleluya, con la mano en la cabeza. Y está diciendo, Señor, por favor, yo te estoy pidiendo un milagro en mi matrimonio. Yo te estoy pidiendo un milagro en mi casa. Dios te dice, en este momento te doy nueva fuerza. Fui yo que te llamé. Y soy yo, aleluya, que te voy a bendecir. Te voy a devolver tu familia. Si cometiste errores, si. Ah, Dios mío, yo siento la presencia de Dios aquí en esta cabina. Si tú cometiste farta. Ah, Dios mío. Pero yo soy el Dios que perdona. Yo soy el Dios que liberta. Yo soy el Dios y no soy como los hombres. Yo borro. Aleluya. Yo no guardo en mi corazón. Yo borro mis pecados. Los que tú has cometido. Que lo has puesto delante de mí. Yo lo borro. Yo borro tus pecados y tus faltas. Pero te digo solamente, búscame. Aleluya. Trata de no volver a caer en la misma falta. Te dice el Señor. Trata de no volver a caer rendido delante del mismo pecado. Delante de la misma falla. Dios te dice, te voy a entregar tu familia. Pero tienes que valorarla. Te voy a entregar lo que perdiste. Pero tienes que valorarla. Te dice el Señor. Porque eso es parte. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. De que yo te voy a seguir bendiciendo. Porque tú tienes que aprender a ser un buen administrador. Alguien que con amor. Que dedicándole tiempo a tu familia. Me vas a dar a entender. Que vas a ser un buen administrador en tu familia. Gracias Señor. Dígalo conmigo. Gracias por hacer el milagro. Repítalo. Gracias por hacer el milagro. Aleluya. En este momento yo voy a orar por ti. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Ninguna saeta que vuele. Nada que vuele por los aires. Escúchame bien. Ningún demonio que se pare enfrente de tu hogar. Ningún changó. Ninguna enviación. Eso se declara inoperante. Porque hay poder en Jesús. Hay poder en Dios. Y al Dios que usted y yo le servimos. Usted sabe que. Fue ese Dios. Que derribó el gigante. Que le dio la fuerza a un niño de apenas 16, 17 años. Delante de un gigante de más de 6 metros. Que no era chiquito. Y que el pueblo de Israel le tenía miedo. Porque el gigante era grande. Llamado Goliat. Y todo lo que habían ahí. Le tenían para. Como dice. Le tenían miedo. Estaban escondidos. Porque no sabían qué hacer. Porque ese gigante estaba metido en su casa. En su terreno. Tú sabes qué. Vino un chiquitico. Y ese chiquitico. Lo representas tú aquí en el mundo espiritual. Ese pequeñito. Que Dios le da la fuerza. Para tener la victoria en su hogar. Ese gigante está metido en tu casa. O estaba. Porque se acaba de ser derribado. Y hay personas que dicen. No. Porque David tumbó el gigante. Sí. David lo tumbó. Pero ahí no se terminó todo. Alabado sea el Señor. Tú sabes por qué no se terminó todo. Porque hay personas que dicen. Que David mató al Goliat. Que David mató. Escuche esto. David mató a Goliat con la piedra. No. David no mató a Goliat con la piedra. David derribó a Goliat con la piedra. Pero cuando David se dio. Fue cuando le mochó la cabeza. Y en este momento. Yo te vengo a decir. Aunque hemos derribado el gigante. En el nombre de Jesús. En este momento. Tú tienes que mocharle la cabeza. Tú. Ibas. Aquí. Marabasaya. Aquí. Masoha. Tú tienes que mocharle la cabeza por completo. Y en este momento. Dios te entrega la autoridad para eso. Dios te dice. Búscame. Acércate a mi presencia. Aleluya. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Tú tienes que aprender a mocharle la cabeza al diablo. Mochale la cabeza a ese gigante. Para que no vuelva otra vez a sete frente. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese gigante estaba en el campamento. Desafiando a todo el mundo. Aleluya. Desafiando tu familia. Desafiando tu matrimonio. Desafiando tu hogar. Desafiando tu finanza. Y todo el mundo tenía miedo. Aleluya. Pero tú te levantaste en pie de guerra. Y le dijiste. Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. Y Dios en este momento te dé esta palabra. Te envío. Pongo cinco piedras en tus manos. Y cuando tú. Aleluya. Derribes a ese gigante. Saca la espada que está en su cintura. Y mocha su cabeza. Dios te dice. Esa es la palabra que Dios te da en esta noche. Después de esa tremenda oración de victoria. En tu matrimonio. Dios te dice. Te aprende a mocharle la cabeza al diablo. No es solamente que lo derribe. No es solamente. Aleluya. Que lo venza. Sino que le moche la cabeza. Porque si dejaste al gigante con la cabeza. Y tú te preguntarás. Pero cuál es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Pone de tu parte en el matrimonio. Pone de tu parte. Sé sumiso. Sé manso. Aprender a ser un buen esposo. Una buena esposa. Aprender a valorar a tu familia. En el nombre de Jesús. Así tú le mochas la cabeza al diablo. Aleluya. Porque aunque Dios te la entregue. Y tú derribes a ese gigante. Y lo hemos derribado en el nombre de Jesús. Y hemos sacado ese Golía de tu casa. De tu matrimonio. De tu hogar. De tu familia. En el nombre de Jesús. También usted tiene que aprender. A mocharle la cabeza al diablo. Porque Dios a usted le dio. La autoridad. Mocharle la cabeza a ese gigante. Que se ha parado enfrente de ti. Y que acepte la guerra. No sabiendo él. Que tú eres un guerrero. Que Dios te ha llamado. Para entregarte la victoria. Solamente te pido. En el nombre de Jesús. Que tú compartas esta oración. Que tú compartas esta tremenda palabra. Esta tremenda oración. Porque yo necesito que esta oración. Llegue por lo menos a bendecir. Cinco millones de personas. Porque esa es mi fe. Y tú eres una persona. Que va a ser partícipe. Para difundir este mensaje. Que sea diez grupos. A cinco grupos. Eso es lo único que yo quiero que usted haga por mí. Porque ya Dios hizo el milagro. Créalo y séllelo de esa manera. En el nombre de Jesús. La oración de los lunes. Aquí todos los días. Hoy no me tocaba hacer oración. Pero Dios lo puso en mi corazón. Porque esta oración. Usted la necesitaba. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Déjeme cinco petición aquí. Que la voy a escoger. Y la voy a presentar. Delante del Señor esta noche. Aunque yo me vaya. Déjela. Escúcheme bien. Y difunde este video. Por lo menos en cinco grupos de WhatsApp. O en cinco grupos de Facebook. Y no deje de compartirlo. En su perfil de Facebook. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Quiero bendecir la vida. De las personas que se han preocupado. Por ser de bendición. En este ministerio. Gracias a ustedes. Aleluya. Hemos logrado. Muchas cosas. Que no hacían falta. La hemos estado ya. Logrando comprar y conseguir. Para el ministerio. Para bendecir a miles. Y millones de personas. Que a través de un celular. A través de un internet. A través de un equipo. De una laptop. Lo hemos estado haciendo. Gracias. Recuerde. Compartir este video. Porque ya la palabra se le fue dada. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Tu matrimonio. Queda libre. En el nombre de Jesús.